¡Here we go! Buenas necromorfos, estamos aquí en Geometry Dash y bueno, quería deciros que va a iniciarse en mi canal un nuevo apartado, ¿vale? Se va a dedicar a juegos que me saquen de quicio de quicio, perdón y bueno voy a subir variedad, ¿vale? voy a empezar con este, con Geometry Dash porque es bastante divertido y tiene bastante colorido y es un juego que atrae bastante y simplemente espero que os guste y si os gusta no dudéis en dejar en la cajita de comentarios que queréis más vídeos sobre este o sobre cualquier tipo de juego que ya sabéis lo que he dicho antes, me saque de quicio solo tenéis que pedirlo, ¿vale? lo único que os pido es que votéis esto positivamente porque me ayudáis bastante y bueno, si veis el vídeo simplemente os pido eso, que veáis el vídeo si queréis, ¿vale? si no os gusta, pues simplemente lo dejáis de ver y ya está no me importa y bueno, sin enrollarme más voy a empezar voy a empezar primero con el nivel que he hecho aunque ya lo tenga superado, ¿vale? a ver qué tal me sale y si no, pues probamos con otro nivel vamos allá a ver qué tal sale esperemos que bien he de decir que no soy un pro en esto, ¿vale? empecé hace dos días quizás a jugar pero no sé es un reto bastante interesante para mi canal subir jueguecitos de estos que me saquen de quicio pero bueno si queréis proponer alguno, pues simplemente tenéis que decir vamos ah, por cierto, ahora que acabáis de ver la monedita que no sé ni cómo cogerla si alguno es bastante bueno en Geometry Dash y sabe cómo cogerla que por favor lo diga porque no tengo ni idea, ¿vale? ya digo que llevo poco jugando y sé poco de este juego algo que es bastante divertido y bastante difícil he jugado varios niveles de pruebas de los que crea la gente y lo hacen con verdad porque la mayoría están puestos en dificultad débil o sea, demonio o modo dios, como queráis llamarlo o dificultad más difícil bueno chicos, también quería comentaros que viendo la cogida que tuvo el vídeo del especial, ¿vale? sobre las artillitas homers de este homerscenario acerca de que no le he dado sobre si elegíamos harddigit a un mercenario acerca de Superclutterbox y Spenda Bros vi que a pesar de ser juegos aparentemente pues no pegan con las generaciones que llevamos ahora, ¿no? y tal pero vi que tuvo bastante buena acogida que a bastante gente le gustó pues he estado pensando no sé si vosotros de vosotros depende me lo tenéis que dejar en comentarios que yo lo sepa de alguna manera o por Twitter ya sabéis que simplemente dejadme en los comentarios o lo que sea o dadme ideas sobre si queréis que suba más veces esos juegos o no sé a juegos parecidos ¿vale? pero vale vale joder he cogido la moneda pero me he muerto perfecto meca vamos allá a ver que tal sale pero ¿por qué? eso es por el like eso es por el like eso es por el pie joder joder ¿sabéis que me lo he pasado al cien por cien? pero quiero que lo veáis quiero que por lo menos veáis un nivel que no me vaya todo petado todo vagado no pasa nada una cosa que me gusta de este juego es que la música por lo que me doy cuenta por lo menos en los niveles creados por el mercado de juego o sea los niveles que se dispone con la historia ¿concuerdan con con la cantidad de obstáculos que te aparecen por el camino? eso está bastante divertido porque te motiva por lo menos vale he cogido la moneda perfecto ya sé como se coge hay que tener maña perfecto grato si no me voy a poder pasar ni el propio nivel 1 chaval joder vamos 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 por favor poquito a poco poquito a poco saltito saltito vamos vamos poquito a poco saltito saltito vamos 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 allá 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 no pasa nada no te has ido la moneda vale no cojo la moneda y me mato perfecto eso es una idea bastante lista perfecto vamos vamos allá el karma no quiere que gane este nivel y no gane a noche tío yo puta nivel tío vamos allá como comprenderéis espero que entendáis en este tipo de juegos a veces me quedé callado vale es que necesito concentración necesito fijarme en los cuadritos y verlo venir porque si no no puedo traer a ustedes a vosotros un nivel acabado acabado por mí por mí si me gustaría que vierais como acabo un dichoso nivel vale música épica épica música épica de epic queen vale chicos micromorfos compañeros amigos hemos llegado hemos llegado perfecto delante vuestra delante vuestra vale en 4 intentos 173 173 63 saltos y he tardado 3 minutos 11 segundos madre mía bueno como podéis ver vale se ha comprobado que me he pasado el nivel ahora vamos a intentar este va con track vale a ver qué tal tiene la misma dificultad si tiene la misma dificultad son los dos fáciles pasados 25% a ver qué tal vale no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.